Roberto, quiero ponerle un vídeo de su Santidad el Papa, donde pone en duda de que la propiedad privada sea un derecho fundamental. Escúchelo y en un minuto me lo comenta. Escúchelo. Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. ¿Qué es eso del destino universal de los bienes? ¿Y por qué la propiedad privada depende de este derecho que no lo conoce nadie, el destino universal de los bienes? Bueno, eso del destino universal de los bienes es... Bueno, vamos a ver. Me has dicho que dedique un minuto. Un minuto. Tiene usted un minuto. Tenemos que ir a otro tema. Este tío, este indeseable, porque es indeseable, es un montonero y un stalinista. Y, por lo tanto, lo que está haciendo es describir las doctrinas de los antiguos comunistas y de los montoneros, porque es simplemente el anticristo. Y no hay más que hablar del asunto. ¿Qué vas a esperar del anticristo? Que defiende lo que defienden los cubanos, lo que defendía Chávez en Venezuela. La propiedad privada, expropiese. Este tío está diciendo lo mismo. La propiedad privada no tiene ningún derecho. La gente que se ha dejado las cejas por tener algo, eso pertenece a todo el mundo. Y lo pueden coger. ¡Espropiese! Es lo que está diciendo este miserable montonero que es el anticristo y que han nombrado papa. No sé muy bien por qué.